¡Viva para mi hombre Látex, ya de amor! ¡Viva para mi hombre Látex, ya de amor Látex, ya de amor ¡Viva para mi hombre Látex, ya de amor! ¡Viva para mi hombre Látex, ya de amor! ¡Viva para mi hombre Látex, ya de amor! ¡Viva para mi hombre Látex, ya de amor!